Es una canción que habla de que casi todo lo que me ha ocurrido en la vida ha sido por casualidad. Y no es que yo crea en la casualidad, pero es así. Y dice que sigo buscando no sé qué y lo raro es que a veces lo encuentro. En la calle la que me pregunta qué vas a hacer y es que salgo de mi casa y luego ya no sé volver. Prendo fuego al tiempo y luego me dejo llevar que nuestra película está a punto de empezar, de empezar. Tengo una mujer en los zapatos que demuestra que el rato, el rato quiero pasear. Puedo el mundo como dos cantores y me meto en los rincones, más es la primer lugar. Sigo buscando no sé qué y lo raro es que a veces lo encuentro. Sigo buscando no sé qué, yo no sé si será tu recuerdo. Voy de plaza en plaza, luego voy de bar en bar Y cuando nos echan nos ponemos a cantar Si me siento bien enfermas al amanecer Si me vuelvo loco simplemente echo a correr, a correr Esa hora le hago la derrota, así se me llega una boca, así me quedo sin papel Sigo buscando no sé qué y lo raro es que a veces lo encuentro. Sigo buscando no sé qué, yo no sé si será tu recuerdo. Y cuando hablo con la gente a veces pido y a veces siento que ese sitio no hay ni sitio Y por eso salgo corriendo y hay un mundo en la mirada y hay un tipo de sentimiento Cada vez que salgo de casa y me quiero No sé qué y lo raro es que a veces lo encuentro. No sé qué, no sé qué y lo raro es que a veces lo encuentro. Solo a buscar, no sé qué y lo raro es que a veces lo encuentro. Yo no sé si será tu recuerdo. ¡Qué y lo raro es que a veces lo encuentro! ¡Qué y lo raro! ¡Qué y lo raro es que a veces lo encuentro! ¡Qué y lo raro!